¡Feliz! ¡Feliz! Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir a verme. Bueno, yo soy argentino. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Rússio? Yo, nada. ¿Ves a tu marido? No te hagas el giro, weón, amor. Los dos, estoy tranquilo. Nada. Mira que no soy nada pollo, nada loche, weón, eh. ¿Qué, sos salteño? Soy casi chileno, weón. Vivo en el cajón del May. Hace muchos años que vivo en este país. ¿Qué fue? 17 años que vivo en este país, soy argentino. Hay cosas peores. Pero vivo en este país y me encantaría... Soy mucho más, mucho más chileno que muchos de los chilenos que en este momento se están postulando para presidente. Te digo, me acuerdo que Meo en el año 94 le dijo que le daba vergüenza ser chileno. Ah, sí. Que prefería ser francés, paraguayo, cualquier cosa. Menos chileno. Y me acuerdo perfectamente, lo entendí, porque lo dijo y estaba escrito en un titular del diario. Porque a ese weón no se le entiende una mierda. Pero como estaba escrito, lo entendí. ¿Qué pasa? Candidato aquí, el hombre. Ah, ese, tu candidato. No. Me da lo mismo, me da lo mismo. Pero yo creo que... Mirá, venía recién en un taxi y me dijo, ¿y usted es argentino, no? Sí. ¿Sabe que usted es un país muy rico? Me dice, usted en Argentina es un país la raja. El problema de ustedes es la raza. ¿La qué? La raza. La raza. Eso. La raza, me dijo. No la raja, la raza. Porque ustedes son traficantes, tránsfugas, estafadores. Ah, qué buena onda. Yo también te quiero, le dije. Javier. 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 Así me dijo ese huevano. Digo, usted, la verdad que si somos estafadores, traficantes, me dice, y aparte cuando usted habla ahí no le entiendo una mierda. Así no se me entiende nada, soy estafado y todo, yo puedo ser presidente, weón. Estoy listo pa'l puesto, ¿me entendí? Y cuando sea presidente, pueblo que me escucha, vayanse todos a la chucha. Cuando yo sea presidente, me gusta, y aparte puedo ser presidente, festejo todas las fiestas patrias chilenas. Festejo Halloween. Halloween. Halloween, Alice. Halloween. Halloween Solís. Halloween. ¿Por qué Halloween? Porque es en inglés y en inglés la H se pronuncia casi como un suspiro. Es que no le gusta lo inglés. Halloween. No me gustan los ingleses, weón. No me gusta. Aparte, lo vi en el History Channel, loco. History Channel. History Solís. History. ¿Por qué se pronuncia History Channel? Porque ya le expliqué, pues no sea weón. Porque la... Porque en inglés la H se pronuncia... Se deja salir como un suspiro. History Channel. ¡Oh! Seguí una maricona. Buena trola. History Channel. ¿Pero qué es History Channel? Yo vivo en Puente Alto, boludo. ¿Qué quería? History Channel en Puente Alto. Me rompen el orto. Bueno, está. Festejo... Halloween. Estaba como un pelotudo en Puente Alto vestido vampiro. El otro día dando vuelta a las 8 de la noche con mis hijas. Pidiendo, dulce o travesura, dulce o travesura. Media hora tocando la puerta, brudo. Lo bueno, empezaron a salir unas mamitas, viste, ricas. Mis hijas en los 40 minutos me decían, papi, estamos cansadas, vamos a la casa. No, vamos a seguir tocando puertas. Y la mamá, salían las mamas y... Dulce o travesura, señora. Digo, que no tenga dulce, que le veo las tetas. Y le decía, la señora le decía, le doy un caramelito a la nena, le doy una caluguita. Dile la caluguita, que yo le doy el calugo a un pelayo. Una señora con unos pechos gigantes y aparte tenía... Porque hay una cosa, te voy a decir, que hace que las tetas sean grandes. La inseguridad. Ustedes vieron que las mujeres se ponen la cartera entre medio de los pechos. Sí, es verdad. Y se agarran la cartera y como que se la tiran para abajo, como si se estuvieran inflando las gomas, ¿me entendés? Hacen así, se le hinchan las tetas. Es como una vulcanización la cartera. Y le quedan dos globos gigantes, como la concagua y el Everest. Everest. ¿Alice? Everest. ¿Ve qué, weón? Porque la concagua y el Everest de partida no están juntos y uno es más grande que el otro. Siempre hay una tetas más grande que la otra. Sí, debería saber. ¿Y vos que sos Wikipedia, pelotudo? Ya te echas la pelota. ¿Vos hay un toque en chumín? ¿Hay un toque en chumín? Dejame de la tabura tranquilo. Mira, no valoramos nada de las cosas de acá. Me encantaría ser presidente para eso, ¿me entendés? Para volver a la esencia. Yo como argentino le voy a devolver al chileno la esencia chilena. Que sean orgullosos de este maravilloso país que tenemos, puta madre. ¿Por qué? El happy hour. El after off. El happy hour. El happy hour. El baby shower. El baby shower. ¿Eh? Tú y tu cursito de inglés. Tenemos que recuperar la onda del orgullo de ser chileno, loco. Recuperar los apellidos. Huayquipan, Wilkiman, Polman. Gente que le ha hecho muy bien a este país. Ahí. Porque se cagaron a todos los indios hace 200 años. Vinieron Pedro de Valdivia, ese concha de su madre. Cagó a todo el mundo. Traía un par de espejitos, un par de tragos. Y, boludo, nos cagó a todos. Dejó esa avenida toda empedrada hecha mierda. Se comía la Inés de Suárez ahí en el parque Inés de Suárez. Un olor de la empanada bárbara. Por eso hacen la fonda ahí, esa concha de su madre, ¿me entendés? Porque... Vos sabés que Inés de Suárez era el amante de Pedro de Valdivia. Sí, pues, sí. Amante. No era la mujer. A vos te explico, Wikipedia, que me estás corrigiendo todo. ¡La amante! Sí, pues. ¿Entendés? Y claro, porque criticamos a todo el mundo, como decía el Palma, que dedicamos a... Nos gusta todo lo que viene de afuera, de los grupos falsos. Porque lo que viene al lado es una mierda. Criticamos a los peruanos que comen palomas, pero la comida peruana... ¡Ah! La comida peruana, ¿viste? Te rompen el orto en los restaurantes peruanos. Pero no. Pero rica esa agua. El pisco sauer peruano. ¡Ah! Criticamos a los bolivianos. No le damos agua a los bolivianos. Yo otro día vi unos bolivianos y afuera del mercado central, le regalé un chocman, ¿viste? Para que tengan algo de costa. ¡Ah! ¡Argentino Juliano! ¡Este! No soy malo. No soy malo. Pero viste que criticamos a los argentinos que se vayan a su país y la televisión llena de modelos argentinos. Mujeres increíbles que vienen de Argentina, talentosísimas, decentes, que llegan acá y se maraquezan. ¡Ah! ¡Ah! Mujeres que han estudiado siete años con el teatro, Shakespeare. 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 No estoy hablando de ese weón que escribió Ser o no Ser. Shakespeare es un profesor de teatro en Argentina. ¿Pero tú? ¿Vos te pensás que Shakespeare es el único que existe? Sí. ¿No? ¿Vos te pensás que Jean-Philippe Cretón es el único que existe tu nombre? Sí. Sí, la verdad que no es un hombre de mierda. Hay que ser hijo de puta para ponerle un hijo a Jean-Philippe Cretón. Es verdad. La voy a rara. Pero tenemos que recuperar esas cosas. ¿No le parece que hay que recuperar eso? Sí. Sí. Bueno, manifiétense, carajo. Es el momento, ¿me entendés? Es así. Mira, cuando sea presidente, porque ustedes están ahí, ¿no? Y yo estoy acá. Y esa es una verdad que no pueden negar. ¿Porque saben por qué estoy acá? ¿Por qué? Porque no estoy en otro lado. Porque si estuviera en otro lado, no estaría acá. Y vengo acá porque tengo que hacer esta weada para darle de comida a mis hijos. Que espero que sean mis hijos verdaderamente. Que no me hayan cagado porque son todos rubios. Pero quiero recuperar eso porque cuando sea presidente, lo primero que quiero hacer es calentar el mar. Una cosa como que hacía la vi, me traía nieve. Yo quiero calentar el mar. Te metes al mar y se te congelan los huevos a los dos segundos. Dejate echar la pelota. El feto que es grande, me queda así, chiquitito. El feto. ¿A quieren que muestre? ¡Ah! Por eso no hay playa nudista en este país, porque es una vergüenza. ¿Me entiendes? Con la pelota ahí, chiquitita. Hola. Lo huevo más grande que el muñeco. Me quedas en Brasil chupando caipirinha, chupando cerveza, chupando la teta una negra. Acá no, estás en la playa cargado de frío, todo tapado. ¿Me entiendes? Una cosa de loco. Y tenemos que recuperar el orgullo de ser chileno, la puta madre. Lo huevo. Las comidas. Le cambiaban las comidas. Comida Thai. Thai hueón, que voy a comer esa huevada de mierda. Kepi. Comen los árboles que te voy a comer. Una comida árabe. Carne cruda. Carne cruda. Kepi. ¿Sabes qué picante me quedó el orto? Me tiraba unos pelos y se me chamuscaban los pelos de Lupite. Dejate echar. Lupite. Comer sushi. Sushi. Es un invento chileno si la palta en Japón no existe. Sushi. 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 Sorry, perri. ¿Qué sushi? Pescado crudo tenemos que comer. Dejate echar la pelota con arroz para perro. Y encima está pasado el arroz como a este bon que se le quema la huevada. No podemos comer sushi, viejo. Es como que vos invitas a comer un asado a tu casa y le pongas la punta picada ahí cruda en el plato. La gente comete la punta cruda. ¿Me entendés? Y los nombres que te ponen para romperte el orto en los restaurantes. ¿Me entendés? Te cambian las cosas. Una comida increíble. Y los chefs. Porque prende la televisión lleno de chefs en la televisión. Chef coreano, colombiano, peruano, chino, coreano. Y hacen unas verduras torneadas. Zanahoria con forma de poronga. Dejate echar. El otro día fui a comer en un restaurant. Me rompieron el orto. Un plato grande así. Una cosita en el medio. Me decían, no, pero es comida perfumada. ¿Por qué no le decían al che que se perfume el orto y se la haga romperte, hijo de puta? 15 lucas por un plato de mierda. Dejate de echar la pelota. No puede ser que nos dejemos cagar. Y te cambian los nombres y te ponen. Ave desplumada y deshuesada en un colchón de protitos verdes con papas rústicas. Pollo alberjado es esa mierda, ¿me entendés? Arbejado, alberjado, ¿cómo mierda se dice? Alberjado. Alberjado. Alberjamón. ¿Cómo se dice? Irarrasabalú, irarrarrarrasabal. Pantruca pancruta. Piso con C. Hay que recuperar la pantruca. ¿Pantruca? Pantruca. Los porotos con rienda. La cazuela. No estar comiendo cosas raras, ¿me entendés? Hay tres cosas que me molestan, ¿me entendés? Los chilenos racistas y que inventan cosas y los argentinos culiados. Me molesta que tengamos que vivir pensando en el otro, en lo demás. Todo lo de afuera es mejor, todo lo de afuera es mejor. Cuando sea presidente, lo primero que voy a hacer para ponerle un poquitito de pasión a la moneda, ¿me entendés? Para que estemos ahí. Voy a entrar a la moneda. Voy a llamar a Mónica Le Whisky para que sea mi secretaria. Voy a entrar al patio de los naranjos, voy a arrancar una naranja, se la voy a poner en la boca y le voy a sacar Fanta por el... ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No dije nada! Voy a depilar el patio de los cañones. No, eso está bueno, eso está bueno, está mejor que el otro. Cuando la vea, la Ana Bomba le voy a decir, Ena, no tengo nada que decir, porque todo el mundo te criticó y yo se veo una mina muy de familia, voy todo. Y vos llevás a tus hijos a la plaza, yo te vi el otro día, estabas por ahí atrás. Ahora que viene el verano, Ena, una pregunta que todo el pueblo quiere saber. Cuando vos te comes el manjar, el covadonga, nougatonga, manjar chafra filinoso, ¿lo mordés o lo llevas? Una cosa que nos interesa a todo el mundo. Y si lo veo a Jim Peter... Sacate el disfraz de Harry Potter y ya terminó a Halloween. ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween, Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween a lo mismo! ¡Clin, gring, 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 gringleses de mierda! Nos cagaron, nos sacaron las malvinas, esos coches sonados. Pero salió el segundo, salió el segundo. Salimos segundos. Voy a poner de ministro de salud al cogollo Larraín. Por lo menos tener los ojos rojos Y no el pico en el ojo Como dijo este gran señor Señoras y señores Muchas gracias